Soy la Grecia y soy una salvagraña más en el extranjero Bueno, este día con un poco de frío porque la verdad no quería salir con ropa de hombre porque uso mucha ropa de hombre entonces quería verme un poco más femenina como lo vieron en el título del video sí, 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 vamos a hablar de eso así que para eso me voy a atar el pelo vamos a atarnos el pelo me até el pelo porque sí, tenía que hacer este video porque hay mucho hate las personas siempre les gusta tirar cosas decirle cosas, decirnos cosas y todo hay cosas ciertas y hay cosas que no o sea, tanto el uruguayo como el extranjero tienen razón así que no quiero hacer polémica con esto solo quiero abrir los ojos de los dos puntos de vista entonces lo difícil de un extranjero no estar en su país es no bueno realmente primero es muy difícil muy difícil obviamente no estar en el país de uno es muy muy difícil y me doy cuenta que hay muchos uruguayos en el extranjero hay muchos uruguayos en muchos países que yo no tenía ni idea sinceramente pensé que solo los centroamericanos admirábamos mucho pero creo que los uruguayos también o sea, es normal obviamente pero no me imaginaba que tanto entonces lo primero es eso es que es difícil no estar en el país de uno y con esto no estoy diciendo porque siempre hay comentarios de personas ahora como que ha disminuido pero siempre hay comentarios de personas como ¿por qué no se regresa a su país? señora que no sé qué o si no te gusta Uruguay ¿por qué no te vas a tu país? o si no te gusta esta comida ¿por qué no te vas a tu país? y cosas así o a veces cuando no se escucha en el acento como les había dicho en otros vídeos cuando nos escuchan el acento es como algunas personas automáticamente te ponen una cruz es cierto es cierto y obviamente en todos los países como obviamente pasa eso yo sabía que Estados Unidos era como había mucho racismo pero yo no sabía que en otros países también pasaban esas cosas me refiero a Latinoamérica 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 entonces esa es una de las cosas que se nos hace difícil la otra la segunda es es la comida la comida la sufrimos mucho los extranjeros porque es como hay cosas que no hay en nuestro país que hay que no hay en Uruguay perdón o que no hay en el país donde estamos en mi caso hay algo ahora como este tiempo de pandemia como he visto muchas cosas más que he podido hacer como platillos de mi país pero por el hecho de que son cosas que vienen hasta ahora están re caras una de esas cosas es el plátano como lo había dicho la palta que está re cara también el mango y cosas así entonces eso es muy difícil entonces a veces nos abstenemos de hacer nuestras las comidas que extrañamos porque nos sale muy caro otra de las cosas es el clima el clima yo lo dije en el bien vivo es tan difícil para mí para mí es difícil sinceramente ¿por qué? porque yo sufro de frío soy tan friolenta que que a mí este no no este frío no es apto para mí es como que me congelo literalmente se me congelan los huesos pero no tengo de otra y cuando asco en verano es mucho calor mucho calor que me pongo más negra que me pongo re negra y es como no demasiado fuerte el sol sinceramente la otra es no estar cerca de nuestra familia no lo quiero hacer sentimental no pero para un extranjero es muy difícil poder estar en otro país porque por el simple hecho de que pues no tenemos a nuestra familia cerca y cualquier persona cualquier amigo que se nos acerque a nosotros nosotros intentamos que no solo sea amigo sino familia por el mismo hecho de que nosotros no tenemos familia entonces es muy difícil no voy a llorar es difícil por el hecho de que no tenemos la confianza de tener a alguien de decir voy a ir a la casa de tal persona no hay problema necesito a mi madre voy a ir a la casa de mi madre o necesito a mi hermana no tengo a mi hermana necesito a mis hermanos necesito un momento en familia no se puede no se puede entonces a veces es muy difícil poder creo que nosotros como extranjeros lo que lo que hacemos es tener más empatía aprendemos a tener empatía por las personas entonces porque sabemos lo feo que se siente y y sabemos lo difícil que es cuando no puedes encontrar como ese calor en Uruguay que uno como les dije al principio uno busca que los amigos se conviertan en familia por lo mismo de que nosotros pues no tenemos familia acá y buscamos como lo más puro lo más sincero para tener ese calor de hogar no sé si me explico ahora voy con el punto de los uruguayos yo entiendo me deciden algunos uruguayos ojalá todos los extranjeros sean como vos o sea como yo entonces al principio como no entendía esos comentarios pero después hablando con otras personas uruguayas me di cuenta que hay muchos extranjeros que son malagradecidos o que son como no sé hay una palabra sé que hay algunos extranjeros que no que no se merecen el amor los uruguayos lo sé pero no todos los extranjeros somos así no me parece justo que algunos uruguayos nos traten mal con solo escuchar nuestro acento porque sí 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 hay muchas historias que les tengo que contar pero me ha pasado que muchas personas como me ignoran cuando escuchan mi acento entonces algunos extranjeros como no no venimos con esa mala onda sino al contrario como les dije al principio uno busca como amistad como algo para que se convierta como en algo familiar como ese calor de hogar entonces no todos los extranjeros tenemos ese esa mala onda entonces yo entiendo que algunos uruguayos son así y están en todo su derecho pero pero hay algunos extranjeros que no que queremos amor yo necesito amor comprensión y ternura que queremos amor pero no todos somos malos y algunos buscamos o bueno no es mi caso porque yo no llegué a Uruguay porque porque vine buscando una mejor vida sino porque me casé como dije en el video ¿no? hablo en nombre de los extranjeros no sé si todos los extranjeros pero al menos yo sí realmente nosotros yo los veo como personas muy buenas personas con buenas intenciones y realmente los uruguayos son son buenos no pero bueno la verdad es que los uruguayos traen esa buena onda y esas buenas intenciones y solo les pido a tanto extranjeros como uruguayos en que no se tiren mala onda porque la verdad yo como me pongo en el lado de Uruguay que es como va que vienen extranjeros y vienen como a pelear con uno y todo entonces como que no tiene sentido mi amor no 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 hagas eso hija por favor hay que ser un poco empáticos y poder ponernos más del lado de la persona no les digo que le besen los pies y todo no pero ser amables tanto estoy hablando estoy hablando de los extranjeros y a los uruguayos como ser amables ser buenas personas y tratar de ponerse más en el lugar de la persona porque todos todos tenemos batallas todos pero por eso mismo he aprendido que tenemos que ser amables con las personas porque todos todos tenemos problemas y no hay que hacerse la más difícil a las personas entonces espero que puedan compartirlo para que así podamos para que así puedan entender extranjeros y uruguayos que esto no es una lucha todo esto es amor y bueno espero que les haya gustado mi video lo quería hacer corto espero que se suscriban que me sigan en mis redes sociales y en TikTok y nos vemos en el próximo video chau